Si, tal vez, pudieras comprender Que no sé cómo expresarme bien Si, tal vez, pudiera hacerte ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si, tal vez, me harías muy feliz Si, tal vez, me lo podrías decir Si, tal vez, de talle a talle Podrías conquistarme por ella tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada niño un poco más Pequeña, traviesa, pequeña, traviesa Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Pequeña, traviesa, pequeña, traviesa Te quiero tanto, 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 no Que ya no puedo más Que ya no puedo más Pues, tal vez, el mundo aprenderá Con nuestro amor, lo bello que es amar Y, tal vez, lo vuelva a repetir Pareja, pareja, por pareja El mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Cada niño un poco más Pequeña, traviesa, pequeña, traviesa Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Pequeña, traviesa Te quiero tanto, 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 tanto Que ya no puedo más Pequeña, traviesa, pequeña, traviesa Ya no puedo más Pequeña, traviesa, pequeña, traviesa Te quiero tanto, 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 tanto... Te quiero tanto Te quiero tanto Gracias por ver el video.